Hola, bienvenidos a un nuevo video Vireza. Mi nombre es Diana y el día de hoy te hablaremos de los nuevos productos que se integran a la familia Slab. Dentro de su portafolio podrás encontrar algunos equipos como esta parrilla con agitación, la AMC300, la cual cuenta con un plato cerámico con una capacidad de hasta 5 litros. Así como con controles de temperatura y agitación ubicados estratégicamente para poder alcanzar los valores seleccionados. De hasta 380 grados Celsius en temperatura y hasta 1500 revoluciones por minuto en agitación. Otro de los equipos que nos ofrece Slab son mantillas de calentamiento que se adaptan perfectamente a la forma de tu matraz de fondo redondo. Lo que le permite alcanzar un calentamiento uniforme y evitar el riesgo de rotura. Con la mantilla Slab es posible alcanzar una temperatura máxima de hasta 450 grados Celsius. Esta puede ser ajustada con la perilla que se encuentra en la parte izquierda. Un indicador LED se iluminará cuando esta se encuentre calentando. Por el costado podrás encontrar el botón de encendido y apagado para cuando la termines de utilizar. Con Slab también podrás encontrar algunos consumibles que te serán útiles en tu día a día en el laboratorio. Como lo son botellas de plástico en diferentes capacidades. Ya sea de boca ancha o boca angosta. En ambos casos cuentan con un sello hermético y mantienen una excelente resistencia. Por lo que son ideales para envasar productos químicos, polvos o muestras en general. También podrás encontrar pisetas que cuentan con la salida en la parte lateral. Lo que nos permite enjuagar o verter diferentes sustancias. Además de escobillones, fabricados con cerdas naturales con o sin escobilla al final para la limpieza de tu cristalería o incluso frascos. Utensilios para microbiología como asas bacteriológicas o contadores de células. Estuches de disección entre muchos otros. Te invitamos a conocer todos los nuevos productos de la familia Slab. Que cuentan con soluciones en equipo y materiales a tu alcance. Y recuerda que en Vireza estamos contigo, unidos por la ciencia.